Vamos a charlar ahora con un economista, un amigo nuestro, Daniel Artana, a quien ya tengo en línea. Daniel, gracias por atendernos. Un gran abrazo. ¿Cómo te va? A vos. Bueno, Daniel, 664 artículos de la mega ley, 366 artículos del mega decreto, 1030 en total. ¿Esto plantea dar vuelta a la economía como una media, me imagino? No sé tu reflexión al respecto. Bueno, sí, se proponen cambios muy importantes en materia regulatoria, aparte que hay cosas que se han hecho sin necesidad de estas normas, como eliminar todas las restricciones cuantitativas a las importaciones. Entonces, lo que te queda es, se busca una desregulación bastante ambiciosa de la economía, por sectores, por mercado laboral. Y además hay cambios impositivos que se requerían por el objetivo de balancear las cuentas públicas relativamente rápido. Así que diría que es un cambio muy ambicioso el que se ha planteado. Y cuando vos decís ambicioso, ¿es que es difícil llegar a la meta? No, yo creo que hay cosas, bueno, el DNU entra en vigencia hoy, y si no lo rechazan las cámaras, está vigente, y habrá que ver después cuál es el recorrido que tiene la justicia. El proyecto de ley, bueno, habrá que ver qué es lo que está dispuesto a... Tengo que ver eso rápido, porque no sé, ahí sí podrán ir separándolo o aprobar algunas cosas y otras no, porque parecería que algunas cosas tienen más acuerdo que otras, ¿no? Por lo menos con lo que era antes la bancada de Juntos por el Cambio. Así que ahí seguirá el camino legislativo, y es evidente que el gobierno tiene cierta premura, porque quiere dar una señal de cambio de régimen. Pero bueno, hay cosas que seguramente van a llevar tiempo que se pongan de acuerdo, ¿no? Como lo que cambian las reglas electorales, ¿no? ¿Esa señal sería para que los inversores puedan, de alguna manera, volver a la Argentina a partir de determinado lapso, cuando la cosa se la note ya más fija, más firme? Bueno, tiene varios objetivos. Uno es que los mercados más competitivos favorecen a los consumidores, ¿no? La Argentina es una economía muy cerrada, desde las prohibiciones, autorizaciones para importaciones para todo, digamos, hasta un montón de regulaciones que terminan resultando en encarecer costos, y ello termina generando un aumento de precios al consumidor, ¿no? Y además se abren mercados a determinadas empresas, ¿no? Entonces lo que uno tiene es una situación mucho más, que genera más competencia, eso básicamente es el esquema, ¿no? Daniel, esta es una sensación mía, porque obviamente es tan grande la cantidad de elementos que han aparecido sobre la mesa, que a veces es difícil ponderar, pero vos creés que detrás de todo esto hay una especie de... o te lo pregunto de otra manera, ¿queda claro quién va a ejecutar todo esto? Porque me parece que están faltando los sucesivos planes B. Me parece que detrás de todo lo proyectado, por ahí, no hay una cabeza que los reúna. Quizás Federico Sturzenegger, pero no es parte del gobierno. No sé si esa secuencia le queda clara, inclusive, a la gente. Bueno, pero a ver, en materia de desregulación, vos eliminás una norma, después ahí... A ver, toma, por ejemplo, algo que está en el DNU, que es cambiar la capacidad del Instituto de la Yerba de fijar precios para la compra-venta de yerba. El Instituto no desaparece. De hecho, se trata de que se parezca, por lo que yo entendí, al Instituto de Viticultura, donde vos tenés ciertas... una búsqueda de informar calidad, de ganar mercados en el exterior, lo que fuere. Bueno, serán las autoridades del Instituto que queda, que no sé si ni siquiera se han sido nombradas, digamos, pero cuando lo sean, las que se encargarán de interpretar esa parte, pero ahora sin la posibilidad de controlar precios. Después son los distintos actores del Ejecutivo o los que tendrán que ir implementando los cambios. No es que lo va a hacer una sola persona. Todo el proceso de desregulación... A ver, vos ahora, antes... Para tomar una cosa que ni siquiera se necesitó decreto, ¿no? Antes tenías que pedir autorización y te tenían... por la CIRA famosa. O sea, hoy es un esquema informativo, se llenó y ahí, no sé, en Twitter decían que funcionó perfectamente, que los que fueron a pedir operaciones de importaciones estaban listos para poder importar en 24 horas, digamos. O sea, eso hay cosas que operan automáticamente. Y después, si no, le van a ir buscando la vuelta. No es que lo va a implementar quien por ahí coordinó este trabajo de desregulación. Pero bueno, ahí depende después de la capacidad de ejecución del gobierno, ¿no? Eso, bueno, no sé, siempre es difícil de pronosticar en la Argentina. Está muy claro. Yo, sinceramente, la sensación que tengo es que... ¿Viste el ajedrez? Que siempre mirás tres, cuatro movidas más adelante o lo que fuere. Que acá eso no está. Que están las cosas puestas para sacarlas. Y después veremos. Pero, bueno, esperemos que no sea así. Bueno, ahí en el equipo que trabajó con Néstor Néstor trabajó un montón de gente. Y la mayoría eran expertos sectoriales, ¿no? Gente que había tenido experiencia de gobierno en gobiernos anteriores. Así que te diría que gente que tenías partida. Después, esa gente es la que está nombrada. Esa es una decisión por ahí del presidente o de sus ministros que la verdad que no sé por qué lado va a ir. Pero hay ciertas cosas que vos tenías una traba y no la tenés. Con lo cual, ni siquiera necesitas quien coordine eso. Tomá, por ejemplo, el tema laboral. Lo de las indemnizaciones, ¿no? Que se sacan los agravantes de las multas y todas esas cuestiones. Bueno, ahora los jueces tendrán que interpretar. Y si interpretan de una forma que es contraria al decreto, habrá alguien, en ese caso una empresa o un trabajador, a través de sus representantes legales, que apelarán y terminará resolviéndose en el sistema judicial. O sea, lo mismo pasaba hoy con una diferencia de opinión entre una y otra parte respecto a si correspondía o no que tal rubro formara parte de la indemnización, para tomar un ejemplo. Entonces vos después tenés un proceso natural que te va a ir dando, que te va a ir llevando esto a la práctica y va a ir generando los cambios respecto de la situación que era hoy previa al decreto. Después, por ejemplo, cielos abiertos, o vas a tener reguladores en el sistema aerocomercial, pero ahora supuestamente van a poder venir empresas de aviación y decir, quiero hacer esta ruta, le darán la autorización y va para adelante la cosa. No veo yo tanta dificultad ahí porque, otra vez, no es que vos eliminás los organismos del Estado, sino que cambias sus funciones para tomar el... Eso es lo que hace la desregulación. En algunos casos podrás terminar con el organismo, porque si el organismo estaba para regular A y A se eliminó, eliminarás el organismo. Algo de eso va a pasar, pero me parece que va por ahora que tendrán que gestionar quienes se han nombrado responsables de cada organismo. Con respecto a los aumentos a los jubilados a dedo, ¿no es poco liberal eso? Bueno, ahí tenemos que ver si eso finalmente se aprueba. Yo creo que ese artículo tiene varios problemas. Uno, que vos fíjate que no eran únicamente las jubilaciones lo que se ajustaba por la fórmula previsional, sino también la UAH y también algunas otras cosas más. Entonces te queda un limbo, porque hay cosas que aparentemente se van a seguir ajustando con la fórmula anterior o no se ajustarán más. ¿Entendés que hay un problema ahí cuando dijeron que el Ejecutivo va? Y después va a ser muy difícil que el Congreso le dé esa facultad y que la justicia acepte que la cosa es a dedo, salvo que el ajuste que ponga el gobierno sea defendible desde el punto de vista legal. Entonces, yo creo que Argentina tiene una fórmula de ajuste previsional que es mala. Esto fue un capricho del kirchnerismo, que en realidad lo hizo para poder jorobar a los jubilados. Esa fue mi interpretación. En la mayoría de los países del mundo, el grueso del ajuste de las jubilaciones es por índice de costo de vida. Eso era lo que se había votado en el 2017, 70% por costo de vida y 30% por salarios. Y se cambió con esta fórmula, que va por la recaudación y por el aumento de salarios, que además tiene un tope anual. Ahora, por ejemplo, los van a jorobar a los jubilados por el tope anual de la fórmula, que funciona con un rezago importante. ¿Eso por qué se hizo? Porque también quisieron tener en aquel momento la facultad de jorobar a todos los que estaban por arriba de la mínima y ahorrar plata fiscal. Bueno, eso era un esquema más normal. Los pagos de jubilación en la Argentina del año 19 habían caído más de un punto del PBI. O sea, la licuación que le hizo a los jubilados del gobierno de Alberto Fernández con sus dos ministros que tuvieron más tiempo, Guzmán y más, ha sido tremenda. Bueno, la verdad que eso hay que corregirlo y tener una fórmula normal. Más allá que se ha echado toda la pirámide, ¿no es cierto? Bueno, claramente, porque obviamente que a los de abajo los compensaron con bonos, que son esas curiosidades de la Argentina, porque en general los que cobran las jubilaciones mínimas son los que no aportaron. Bueno, justamente yo hacía un comentario hoy al comienzo del programa, que de esta manera ahora hay 55.000 pesos en enero y en febrero, nuevamente se vuelve a recaer en lo mismo que hacía el gobierno anterior. Bueno, por eso, entonces yo creo que eso en realidad Argentina... Fíjate que dentro de las reformas, que son muy ambiciosas, hay algunas cosas que no han aparecido. Una es una reforma previsional, lo cual hasta te diría que por ahí es razonable que lo discutan después, ¿no? Porque es todo un tema... Por eso estamos hablando de la fórmula, pero vos tenés los regímenes especiales, que son un montón. Tenés un esquema de cómputo de los años mínimos que necesitas para jubilarte, por el cual mucha gente por ahí tiene un montón de años pero no alcanza los 30. Después tenés el tema de la diferencia de jubilatorias entre hombres y mujeres, que no es común en el mundo. En fin, tenés una cantidad de temas que eso va a requerir un debate, seguramente en el Congreso, bastante más profundo. No supongo que en algún momento vendrá un proyecto de ley previsional. Después no tuviste nada de ganancias en el proyecto, que se especulaba con que iba a estar el volver atrás, digamos, la reforma, si querés, populista de masa, votada por mi ley, en el medio de una campaña electoral que costó un montón de plata, sobre todo para las provincias, ¿no? Y tampoco hubo nada del régimen de Tierra del Fuego, si lo mirás. Entonces tenés cosas que capaz que siga habiendo proyectos para después o no, y en algún momento el gobierno explicará por qué estas cosas no estuvieron. El tema de las privatizaciones, ¿cómo lo ves? ¿La joya de la abuela? No, yo creo que excepto algún caso puntual, muchas de las empresas no son ni siquiera privatizables. Entonces, ahí en realidad la pregunta es qué va a hacer el gobierno, si no quiere poner más plata y al mismo tiempo no la puede vender. Entonces, bueno, ¿se la cederá a los empleados? Bueno, veremos. A ver, vos podés tener acá, a ver, hay empresas que con una, seguramente una mejora en su eficiencia, son viables por más que pierdan plata. Pero no todas pierden plata, tenés ahí PF que no pierde plata, ¿no? Pero toma aerolíneas. Bueno, probablemente aerolíneas tienen, cuando comparan los expertos del sector con otras aerolíneas del mundo, tiene claramente un exceso de personal. Bueno, después, bueno, mira, se reducirá el exceso de personal, es una empresa que funciona relativamente bien hoy, los aviones llegan puntualmente, la parte doméstica tiene una presencia que va más allá de la cobertura que le daba el hecho de tener un mercado, si querés, protegido por el gobierno en aquel momento. Bueno, ponele que puedas dar la vuelta y convertirla en una empresa que deje de perder plata sistemáticamente. Ahora, después tienes otras que yacimientos carboníferos fiscales. En un mundo que va camino donde la cuestión ambiental pesa cada día más. ¿Quién va a comprar una empresa de carbón que produce carbón en el fin del mundo, produce además pocas toneladas de carbón con un montón de empleados? O sea, yo no la veo privatizable. Ahí hay que ver en algún momento cuando te tomo una decisión y por más que reduzcan la cantidad de empleo, suponiendo que ese fuera el problema, tampoco parece que vayas a tener un comprador. De hecho, en un momento donde no estaba el tema ambiental como en los 90, no la vendiste a grupos locales que era una privatización que duró muy poco en aquel momento. Entonces, Telán, vos sabés de eso mucho más que yo o es viable una agencia de noticias hoy que hay un montón de alternativas privadas, digamos, ¿quién va a comprar Telán? Bueno, no sé. ¿Y el Banco de la Nación? Bueno, ahí no sé, porque el Banco de la Nación también tiene, probablemente, tiene hoy una participación de mercado enorme y habrá que ver si... Primero habrá que ver si eso se lo vota el Congreso porque siempre hubo renuencia de la política argentina. Se privatizó YPF en la Argentina y no el Banco de la Nación, pero después habrá que ver si hay... Ahí hay que distinguir una cosa. Una cosa es una empresa como el negocio en sí de la empresa, o sea, el valor presente del flujo de caja, por ejemplo, de alguna manera. Y otra es una empresa que puede tener muchos inmuebles, entonces yo diría más que un eventual una venta de inmuebles que la venta de la empresa en sí, ¿me entiendes? Entonces no hay que decir que por ahí no tenga valor, ese no es para mí el caso de Yacimientos Carboniños Fiscales que tanto yo sé no tiene nada de... O sea, si vos tuvieras un rascacielo en el medio de, no sé, de París, pues la empresa puede no valer nada como empresa, pero el rascacielo vale un montón, ¿me entiendes? a lo que voy. Paso del Banco de la Nación tiene un montón de inmuebles, lo mismo que ATC, lo mismo que Radio Nacional, tienen inmuebles que por ahí tienen un valor más allá de que el flujo de caja no te dé para justificar pagar algo por esa empresa. Pero bueno, es un tema complejo, yo creo que en realidad lo importante es que no hay plata para financiar el déficit de empresas públicas que cuesta cerca de un punto del PBI, ¿no? Entonces la pregunta que uno tiene que hacer como sociedad es ¿dónde vale la pena poner esa plata? Porque la alternativa es más impuestos, menos pagos jubilados, entonces esa es un poco la discusión que uno como sociedad tiene que darse, en lugar de hacer una discusión infantil yo te diría vendo o no vendo y una cuestión más ideológica. Los dos extremos ideológicos están mal acá, lo que hay que para mí es discutir, es fantástico, ¿tiene sentido que esto siga o no? Y eso es lo que hay que mirar me parece. Claro, la última te la hago por el lado del empleo, sobre todo el empleo público que de alguna manera va a expulsar gente que no va a tener cabida de momento en el sector privado, ¿cuándo te parece que puede empezar a pegar la vuelta eso a mitad de año? Perdón, pues entrecorto y me dijiste del empleo público donde podría ir. el empleo público te decía obviamente que va a quedar gente afuera, pero que no se va a poder insertar inmediatamente porque no va a haber empleo privado, además por la recesión, ¿cuándo crees que eso puede empezar a pegar la vuelta? ¿A mitad de año o un poco más allá? Bueno, primera cuestión de empleo público hasta ahora se ha hablado muy poca cantidad de gente, ¿no? Recordá que el grueso del empleo público en la Argentina son provincias y municipios, habrá que ver qué es lo que ellos hacen con un notorio exceso de empleo que hay en el sector público subnacional. En la nación tenés 800.000 empleados de los cuales trabajan en la administración nacional 200 y pico mil y de eso se anularían 7.000 contratos, después yo supongo que eso va a continuar pero tampoco parecería que eso va a mover mucho el amperímetro en materia de los indicadores laborales, ¿no? Pues no sé, pero independientemente de eso la economía va a tener un receso ahora en la primera parte del año. Vos fíjate que además yo no sé si es por impericia o por pero es que el gobierno te está motivando una recesión porque vos cuando le decís a la gente que se vienen en un momento muy malos cosa que es realista del presidente pero después la gente ve los aumentos de precios que hemos tenido en diciembre y tiene una incertidumbre enorme respecto a qué va a pasar con sus ingresos la actitud natural de los que por ahí tienen alguna capacidad de gasto es ostergar consumo y eso te mete la economía en un receso más grande porque vos no es que ves que va a haber la incertidumbre que te genera que el Estado tenga que hacer una corrección de envergadura que tenga que corregir precios relativos además tampoco tenés claro no tanto qué va a pasar con tu empleo sino qué va a pasar con tu ingreso bueno no te olvides que 40% del mercado laboral argentino es informal esos han perdido un montón contra la inflación y ahora tenemos una inflación que se ha acelerado en diciembre y que seguramente enero y febrero va a estar en niveles más altos de los que traía con Alberto Fernández y Maza entonces hay ahí una situación que seguramente la actividad se va a resentir bastante en la primera parte del año después yo imagino pero esto es imaginación claro que el gobierno después que ordena todo esto va a lanzar un programa de estabilización porque no tenemos todavía un programa de estabilización ese programa de estabilización si funciona bien es fuertemente reactivante ahí iría lo cambiario Daniel bueno ahí esto hubo una incógnita cambiaria porque hoy te quedaste en el punto de partida aún computando una inflación de 25% en diciembre por decir un número te quedaste con un tipo de cambio muy competitivo parecido al que había ahí entre 2004 2005 y 2006 pero que la inflación se lo come a un ritmo enorme también es cierto que el Banco Central medio insinuado que el 2% de crawling era indicativo que por eso lo pueden cambiar pero entonces vos tenés un impas acá hasta que lancen el programa de estabilización de qué van a hacer con lo que se va a comer de tipo de secto en qué tipo de cambio real se sienten cómodos para lanzar el programa de estabilización y eso uno dirá cuanto más alto más fácil bueno no es tan así porque vos tenés que imaginar cuál es el cambio real al cual se equilibra esta economía que seguramente es más alto que el que tenías al final de Alberto Fernández Maza pero cuánto más alto porque si te pasas de rosca te lo coma la inflación después entonces tenés que ahí hay que por eso te digo falta calibrar ese programa de estabilización que yo imagino que lo que han hecho es tratemos de demostrar que vamos a poder con lo fiscal limpiemos los atrasos grotescos de precios relativos que hay y después vendrá el plan de estabilización en algún momento no sé imagina del segundo trimestre del año que viene por decir algo con recomposición de reservas incluidos me imagino eso debería venir eso ya está ocurriendo en parte por una cuestión puntual vos hoy tenés exportaciones que no son las promedio del año porque te falta la cosecha gruesa que te las va a mejorar pero tenés un flujo de exportaciones que está más o menos bien y no pagás importaciones porque al stock viejo no lo deja salir lo dejará salir con el bono este que veremos después cómo le va el bono pre al este la primera licitación fue muy escasa pero era natural que ocurriera eso porque hay mucha incertidumbre demoras de papeles etc y en lo nuevo tenés pocas importaciones porque excepto energía y creo que medicamentos que se pueden importar al contado el resto se paga 30, 60, 90 y 120 días por lo tanto vos recién a partir de el 10 de enero vas a empezar a tener una situación que se va convergiendo a lo normal y recién vas a estar en lo normal en abril coincide con la cuando empieza la cosecha gruesa entonces hoy al banco central le ha ido muy bien porque no hay quien demande pero está bien pensado eso yo creo porque vos tenías una situación compleja porque tenés que no tenés programa con el fondo lo tenés que negociar eso no se hace de un día para otro tenés pago de deuda en enero pago con el fondo en enero entonces tenías que ganar un poco de tiempo pero la verdadera situación cambiaria más normal la vamos a ver en el segundo semestre ¿por qué? porque ahora cuando después te calza con el tema de la cosecha de la cosecha gruesa después es difícil saber cuánto de los exportadores están adelantando ventas para porque hoy todavía pagan las retenciones viejas ¿me entiendes? entonces hay una cantidad de cosas que ahora el mercado cambiario va a ser en esta devaluación que hubo y si hay recesión vamos a ir a un superávit comercial importante entonces debería y ahí la pregunta es el Banco Central se lo va a comprar o compro una parte de eso una parte de comprar al tesoro bueno y ahí hay que ver si los números finos cierran pero vas a tener superávit porque te ayuda la reversión de la sequía y porque tenés un tipo de cambio más realista antes tenías atraso cambiario y la brecha era enorme y el deporte nacional era ver cómo les ha acabado el aparato del Banco Central Daniel te agradezco muchísimo todo este panorama que nos has dado para el año que viene hemos tratado de mover las piezas la mayor cantidad posible pero bueno el tiempo ya se nos acota yo te agradezco muchísimo a vos su colaboración este año y te deseo que el 2024 sea muy bueno gracias a vos también hasta luego hasta muy pronto Daniel Artada economista y bueno ahí tienen un panorama hecho por un primera línea en materia económica además Daniel es economista jefe de FIEL que es bueno todo en garantía toda una garantía digo en temas económicos las que nos un Gracias.